¡Hola a todos! Bueno, como veis, este vídeo que yo tenía muchas, muchas ganas ya de hacer son mis favoritos desde 2013, son 13 en total, 2013, 13, pues 13 favoritos de maquillaje, productos faciales y un largo etcétera, pero antes de nada deciros que esto es una colaboración con Constanza del canal Purpurina Mua y antes de empezar el vídeo os la voy a presentar para que la conozcáis. Hola, ¿cómo están? Espero que os encuentren muy bien, yo soy Constanza del canal Purpurina Mua y quiero dar las gracias a Sarai por estar colaborando en esta ocasión conmigo y también a StyleHowl por permitirnos esta instancia. Bueno, al igual que Sarai, yo comparto un fuerte interés por el mundo de la belleza y el maquillaje, así que en mi canal vas a poder encontrar tutoriales de maquillaje, looks para el día a día, pero sobre todo me gustan aquellos que son más coloridos, que se escapan de los colores neutrales y dan un poquito más de alegría a nuestro rostro. También les comparto reseñas de productos, tanto productos que me gustan como los que no me gustan, los cuidados faciales que estoy llevando con mi piel sensible, vídeos de compra, me encantan los vídeos de los Get Ready porque es como contar una historia, empiezas desde cero, desde que te levantas hasta que ya estás completa con el maquillaje, el vestido, el peinado y todas esas cosas. También vídeos de uñas, de organización, en fin, todas esas cosas que van siendo útiles para nosotras. Así que por supuesto las dejo cordialmente invitadas, yo feliz voy a estar de que visiten mi canal. Bueno, pues como veis es un amor, he tenido así la oportunidad de hacer esta colaboración con ella, gracias a Steelhall y bueno, pasaros por su canal porque la verdad es que está muy chulo, yo no la conocía sinceramente, ha sido a través de esta colaboración y me ha encantado, me gusta un montón, es como un aire fresco, así que os animo a que os paséis por su canal, os voy a dejar todas sus redes y todo en la caja de información para que la podáis seguir si os apetece y demás. Y ahora sí, empezamos con los favoritos del 2013. ¡Gracias! Bueno, voy a empezar con base de maquillaje. Mi base de maquillaje favorita, bueno, yo creo que los que me seguís me lo vais a adivinar casi todo, más o menos. Mi base favorita del 2013 la he descubierto este año y es la Sheer Glow de Nars. El tono que yo utilizo es el tono Santa Fe. ¿Y por qué es mi favorita? Pues porque se funde muy bien en la piel, con poca cantidad me da mucha cobertura. Puedo volver a aplicar otra capa si quiero, no parchea en absoluto. La he probado con todo tipo de brochas, esponjas, hasta con las manos. Se maquilla perfectamente, se adhiere a la piel, queda a gusto. Deja un acabado semi-mate, al menos en mi piel, porque es verdad que hay pieles que esta base queda más jugosa. Yo como también me matizo mucho después, tampoco os puedo decir exactamente cómo queda la base sola, porque nunca me la he puesto sola, siempre me matizo después. Pero es semi-mate, es muy muy cubriente y se asienta muy bien en la piel. Me gusta también porque no oxida, o sea, no cambia el color. Una vez te la aplicas hay bases que sabéis que oxidan y siempre quedan un poco más oscuras, por lo que tienes que comprar un tono más clarito para tener en cuenta esa oxidación. Entonces, bueno, es una base de 10 totalmente, es un poco cara, pero esta ha sido mi base favorita de este año y probablemente del año que viene también, porque me he hecho un cargamento de ella para que no se me acabe nunca. Me encanta. Y le compré el dispensador en la web de Nars, porque si no viene con el tapón negro y me encanta más todavía porque no tiro nada de producto. Así que esta es mi base favorita del 2013. Como corrector, pues bueno, también un descubrimiento. Esto me lo trajo Patri de Nueva York. Supongo que lo podéis conseguir por Ebay. En Oz Cosmetics también venden Kevin Aucoin y bueno, si le preguntáis a Google seguro que os contesta y os dice un montón de sitios. Es el Sensual Skin Enhazer. El tono que yo uso es el SX05 y se ha convertido en mi favorito no como corrector en sí, porque como corrector en sí, por ejemplo, utilizo más a diario el Mineralize de MAC, pero sí para mezclarlo. Entonces, para maquillajes, por ejemplo, que requieren dejar la piel muy pulida, marquitas, granitos, manchas, pecas, una ojera muy oscura, pues es un producto que realmente es como si fuese un pigmento puro. Entonces, tiene una cobertura total. Yo lo mezclo con el Mineralize de MAC, generalmente, y el acabado me encanta, me encanta. Lo he probado en mi piel, en otras pieles y me parece una pasada. Así que sin duda es mi corrector favorito del 2013, porque es buenísimo. Sin más, es buenísimo. Pasamos a colorete. Me ha costado mucho decidir mi colorete favorito del 2013. Entonces he pensado en uno que he comprado este año, que yo no daba un duro por él y luego, pues bueno, hasta hoy lo llevo puesto, lo llevo muy sutil, casi no se nota, pero me ha sorprendido mucho. Es también un colorete modulable, te haces un swatch, no te dice nada, te lo pones en el rostro, te lo dice todo. Y bueno, así nos pasó a mis amigas y a mí el día que nos lo compramos todas a la vez, porque nos lo probaron y lo quisimos. Es el Rocateur de Benefit y de verdad que me ha sorprendido mucho. O sea, no os miento, mirad cómo está ya el pobre y ya no se ven ni las letras de Rocateur ni nada. Le doy mucha caña. Me encanta. Es un color muy especial. No conozco a dos personas que les quede igual este colorete, así que siempre os animo a que si pasáis por un stand de Benefit os lo prueben, porque es súper especial. Entonces, bueno, como lo he comprado este año y me ha parecido tan diferente a todo de lo que tenía. Me ha costado mucho elegir, como os digo, porque me he comprado hace poco uno de Nars que me encanta, el... ya os lo digo, el Luster Lustre. Pero es que lo llevo usando una semana, así que no valdría como favorito del 2013, no valdría. Y luego también me ha encantado de colección de edición limitada el Bad Girl con Good de MAC, de la colección de Riri. También me ha gustado mucho porque tiene un subtono más anaranjado. Este año he descubierto que me quedan muy bien los coloretes anaranjados. Entonces, bueno. Pero por elegir uno... a lo mejor elegiría el de Riri, pero para hacer uno un poco más accesible y no centrarnos en ninguna edición limitada, pues el Rocateur de Benefit ha sido mi favorito del 2013. Bueno, como iluminador este igualmente, las que me seguís lo sabréis más que sobra. Es el Softangente, el de MAC. Me parece precioso. Estoy enamorada de él desde que lo tengo. Es un colorete que tiene igualmente, como veis, un subtono más melocotón que rosa. Pero da una luminosidad a la piel increíble. O sea, es mi favorito sin duda. Y eso es que soy fan de los iluminadores y tengo un montón. Pero este sin duda es mi favorito del 2013 y si lo hubiese tenido antes, pues lo llevaría siendo mucho más tiempo. El Softangente el de MAC. Maquillaje de ojos. Bueno, esto es muy complicado porque aquí podría entrar paleta de ojos, que he tenido muchas este año que me han encantado. Sombras de ojos. He descubierto las sombras de Nars. Me han encantado. Pero por original y diferente, he elegido como favorito del 2013 las sombras Ice to Kill de Armani. Porque nunca había probado nada igual. Me voy a mojar y entre las tres que tengo, que tengo el 1, el 9 y el 2, me quedo con el 9. A ver, me encanta la 2, pero reconozco que es un poco más atrevida. Entonces para hacerlo un poco más generalizado y como es un vídeo que al fin y al cabo también es un poco de recomendaciones, no solo de favoritos, pues me quedaría con la número 9, que es este color. Y me parece que es muy ponible para todo tipo de maquillajes y looks. Y me quedo también con ella por la textura que tiene porque es como un pigmento prensado pero que da un efecto húmedo increíble y me he enamorado totalmente de estas sombras este año. Entonces en general las Ice to Kill pero me mojo con el número 9. Favoritas del 2013 como producto para ojos que para mí ha sido pues eso, un descubrimiento. Y me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Lo que no me encantan es el precio, pero las sombras me encantan. Bueno, máscara de pestañas, esta es verdad que tampoco la llevo usando mucho tiempo porque es desde noviembre, pero ha desbancado totalmente a todo lo que he tenido hasta ahora. O sea, se ha convertido en mi favorita por mil millones. Es la In Extreme Dimension 3D Black. Hay dos, una normal y otra la Black. La que más me gusta a mí es la Black, que es la más potente de MAC. Me ha sorprendido muchísimo porque he de reconocer que nunca me han gustado las máscaras de pestañas de MAC. Nunca me han gustado, no sé, o sea, es que no, ni los gupillones, ni el color negro porque más que negro siempre me han parecido un poco grisáceas. Siempre he tenido otras favoritas porque eran sobre todo un negro muy intenso, pero es que esto me ha alucinado enhorabuena señores de MAC. Han hecho una máscara de pestañas absolutamente increíble. Os voy a enseñar el gupillón. Es de silicona, es muy grande y como os digo es un negro súper intenso. Para que veáis la comparación de lo grande que es, lo pongo al lado de mi ojo. Es un negro súper intenso y favorita, favoritísima. El efecto de esta pestaña es prácticamente postiza. Es muy modulable, también puedes aplicar capa sobre capa y llegar hasta las cejas. Es increíble. Como os digo es súper súper negra y como también en la punta del gupillón hay, digamos, pelitos de gupillón de silicona, pues luego podemos separarlas muy bien si queremos. O sea, es un cepillo como muy versátil, es un negro muy intenso y es mi favorita sin duda de este año. Aunque la lleve usando dos meses, es que ya lo sé. Ya no quiero otra. O sea, sí porque me gusta mucho probarlas, pero es mi favorita totalmente. Paso a un labial. Bueno, esto también me ha costado mucho porque hemos tenido ahí a Rihanna este año con colores súper especiales. Otros eran colores súper especiales, pero me ha defraudado mucho la textura. Me he comprado también muchos nudes que me han encantado. No sé. Me ha costado un montón porque también he descubierto algunos de NARS. Bueno, en general. Es que me ha costado muchísimo. Pero por original, por el efecto que me deja en el labio, por el packaging, y porque ha sido un caprichazo, un caprichazo, un caprichazo, me quedo con con la barra de Yves Saint Laurent. Este es el Volupte Shirl Candy, el número 9. Y bueno, elegí este tono porque es un rosa que parece muy intenso, pero luego realmente deja, o sea, no da prácticamente color. Deja en el labio un efecto mordido precioso. Tengo alguna review por ahí. Si hablo de estos productos en general, en la caja de información os voy a ir dejando. Por ejemplo, de la Size to Kill hay un post con todos los swatches, os lo voy a dejar. De este me parece que también, también os lo voy a dejar. Todo lo que hable de ello y ya he hablado anteriormente para extender un poco más esa información y no extender tanto el vídeo, os lo cuento, vamos, lo tenéis toda la caja de información. Es muy jugosa, huele genial, sabe dulce, el packaging me parece muy clásico, muy original, me gusta muchísimo y igualmente favorita porque ha sido un caprichazo que a veces hay que darse caprichazos y me gusta muchísimo. Me parece que pega prácticamente con todo. Me gusta un montón. Gloss favorito. Pues otro que he descubierto. Yo no conocía los gloss de Nars. Solo tengo dos, pero bueno, como favorito me quedo con el Organs. Me parece un tono precioso porque es igual que el colorete. Es un rosa con pequeños destellos dorados y me parece que favorece muchísimo. Así que me quedaría con este. Textura. Bueno, no es que sea mi textura favorita en un gloss porque sí que son un poco pegajosos, pero bueno, yo creo que al final la esencia de un gloss es que sea pegajoso. No sería una barra de labios o un bálsamo labial o algo así. Siempre son un poco pegajosos. Entonces como favorito del 2013 y descubrimiento de este año, el Organs de Nars. ¿Qué va quedando menos? Pinta uñas. Aquí sí que me cuesta un montón elegir porque debo tener como 130 pintauñas. No me da nunca por contarlos. El día que los cuente, no sé, me dará un 5 o algo. Tengo muchísimos. Pero os voy a dejar aquí. Me quedo con la colección de Guy Burdín de Nars porque también los he descubierto este año. Yo no tenía ningún pintauñas de Nars. Me han sorprendido gratamente. Pensé que iban a ser como los de MAC, por ejemplo, que no me gustan nada, que tienes que darte como 5 o 6 capas para que se vea el color. Pues estos no. Estos realmente con una capa o dos, que yo siempre doy dos. Quedan estupendos y en concreto me quedo con el tono grisáceo. Me ha enamorado. Totalmente. Es preciosísimo. Así que ese sería mi esmalte favorito del 2013. Para el pelo. Bueno, otra cosa muy complicada porque englobar un producto para el pelo, yo por ejemplo, más que producto, me quedaría con las mechas californianas que me hizo Gema. Tengo el vídeo que también os dejo en la caja de información de Gema y Arantxa. Me quedaría como 2013 favorito las mechas californianas que me han hecho ellas. Porque estoy encantada de la vida. O sea, es que no me canso de mirarme el pelo y eso que hoy no me he peinado mucho. Pero me encanta el degradado que me han hecho. No me veo corte. Me gusta muchísimo. No sé. Casi estoy deseando que me crezca para volver a repasármelas porque me encantó la técnica y todo. Eso sería mi favorito, pero como no es algo... no es un producto ni nada de eso, pues os voy a decir un producto. Que también me ha costado mucho porque os diría, por ejemplo, también, pues las GHD, que son unas planchas estupendas o yo qué sé, algún aparato nuevo que me haya comprado y tal. Pero bueno. Voy a tirar por producto y voy a tirar por el Uni One porque es un producto que creo que siempre repetiré. Es lo que yo utilizo como protector térmico a la hora de hacerme brushing con el secador o a la hora de plancharme el pelo. Es que es mi producto favorito totalmente. Es que noto que me cuida el pelo. Desde que lo uso la verdad es que tengo el pelo genial. Y bueno. Tiene, ya sabéis, 10 efectos. Que igualmente si de este vídeo hago un post con todos los enlaces para englobarlo un poco todo y demás, os pondré más información, pero vamos, es un producto de Revlon. Y ya os digo, pues repara, protege, protege del calor. Es un protector térmico, protege de los agentes externos. Es anti-fricción, es anti-electricidad estática en el pelo. Todas estas cosas. El caso es que vamos, le da cuerpo al pelo, no sé qué. Un montón de cosas y me encanta. He probado otros de otras marcas, a lo mejor más baratos, más económicos o simplemente de otras marcas. Pero ninguno como este. Me encanta. Así que este sería mi producto capilar favorito del año. CREMA FACIAL CREMA FACIAL Bueno, esto también es complicado. Pero, bueno, es complicado, pero lo he tenido bastante claro a la hora de elegirla. Es la Ultrafacial Oil Free Lotion de Kiehl's. Lo que pasa es que os digo una cosa. No repetiría con esta. Probaría la otra, la que no es oil free. Porque me he dado cuenta que mi piel realmente tampoco es grasa. Es mixta. Entonces, a veces tanto usar productos libres de aceites, lo que te hace es un efecto de rebote y al final tienes como más grasa. Pero bueno, esta es mi favorita. La tengo desde hace muchos meses y la llevo por aquí. Por aquí, estoy viendo. O sea, esto me va a durar la vida. Y cuesta 36 euros, que está por ahí puesto. Son 250 mililitros. O sea, me parece que está genial. En general, Kiehl's ha sido... O Kiehl's? Kiehl's? Lo que sea. Ha sido un descubrimiento en el 2013 para mí. Yo no lo conocía. A primeros de año cambié toda mi rutina facial. Casi toda con productos de Kiehl's. Y me gusta mucho. Así que mi crema favorita del año sería esta. Y ya os digo, la uso todos los días. Y ahí está. Que no se acaba. No se acaba. Contorno de ojos favorito, pues también el de aguacate de Kiehl's. Bueno, este sería el de día. El de noche, pues sería el midnight de Kiehl's también. Pero bueno, me quedo con el de aguacate. Sobre todo porque he descubierto que como prebase de maquillaje, se me asienta muy bien el corrector. Luego con este... O sea, habiéndome puesto previamente este contorno de ojos. Es como que se adhiere mejor. Otras veces he notado que a lo mejor al aplicarme el corrector, en esta zona de aquí se me cuartea. No sé por qué. Como si hubiese deshidratación. Pues nada, con este me va genial. Hay gente que dice que le va como muy... Que es como demasiado untuoso y demasiado graso para el día. A mí me encanta. Y creo que repetiré. Tengo otros para probar, pero repetiré. Ha sido sin duda alguna mi contorno de ojos favorito del 2013. Pero sin duda alguna. Totalmente. Y para terminar, producto facial en general favorito del 2013. Esto me ha costado mucho también porque, como os digo, a principios de año cambié mi rutina facial. Y es que me ha ido todo... Bueno, han ido cosas que me han ido bien, otras que me han ido peor. Pero en general he probado muchísimas cosas nuevas que se han convertido en un must para mí y que se han convertido en un imprescindible en mi rutina facial. Pero llevo dos meses utilizando un aparato nuevo que me ha encantado, estoy enamorada, hasta tengo dos y se ha convertido en mi favorito, pero sin duda alguna. De hecho, cuando este video suba, lo mismo, ya tenéis subido mi review o será posterior. Pero bueno, os hablo de Foreo Luna. Sin duda alguna, sin duda alguna mi producto favorito facial del 2013. Y me parece que en el 2014 va a ser un auténtico boom y una auténtica revolución a este producto. Tengo los dos, uno como para casa, otro para el gimnasio y viajes. Son distintos, ya lo veréis en la review. Uno tiene antiedad, el otro tiene también como la parte de hombre, que es con la que yo, por ejemplo, me retiro las mascarillas faciales y todas estas cosas. Por delante son iguales. Y se ha convertido en mi producto favorito porque me ha aportado una luminosidad a la piel que, vamos, que tengo una piel que yo creo que no la he tenido ni con, yo que sé, 13 años o... Porque yo, gracias a Dios, de joven no, o sea, no sufrí de acné ni nada de esto. Y tenía la piel muy bien. Pero es que creo que es la época que mejor tengo la piel en mi vida y desde que estoy utilizando esto es que lo noto muchísimo, de verdad. Entonces es mi producto favorito. Por no decir solamente un aparato, esto es trampa, ¿vale? Es que este ha sido también mi favorito. Ya salió en el vídeo de favoritos del 2012 y lo repito en el favoritos del 2013. Pero es que juntos son un happy to beber, como hizo Patri. O sea, son maravilla en estado puro. Me limpio la cara con el limpiador de apivita, del propóleo, con el foreo y maravilla de los dioses. O sea, me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido un vídeo un poco como capricho. Porque ahora mirando la mesa no hay nada que sea low cost. O sea, este año me da muchos caprichos y bien merecidos que han estado. Que para un capricho que se da una y un vicio que tiene, pues, oye, para algo trabajamos o no, pero nos lo curramos y nosotras lo valemos. Espero que os haya gustado este vídeo. Como os digo, tenéis el de Constanza en la caja de información y también os la he dejado enlazada en su presentación. No os perdáis su vídeo que también es súper interesante. Y además como estamos tan lejos, pues, llama la atención los productos distintos. Entonces, os recomiendo que también veáis su vídeo. A mí me encantan este tipo de vídeos. Creo que ya no se pueden poner vídeos como vídeo respuesta en Youtube. No estoy segura. Si podéis, hacedlo. Dejadme la vídeo respuesta. Y si no, pues, en comentario la dejáis. Que no voy a borrar el comentario. Que me gusta a mí también ver. Y me encantaría también saber vuestros favoritos del 2013. Así que nada. Espero que de verdad os haya gustado este vídeo. Yo tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y encima con una colaboración, pues, es como más especial todavía. Me hacía mucha ilusión. Así que nada. Los seguidores de Constanza que me estéis viendo. Muchas gracias por verme. Bienvenidos si queréis. Si queréis. Y a los que estéis ahí siempre. Vamos a empezar el año a tope. A tope, a tope. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.